Es un Wiggy que pues, si te descuidas de 0% te puede acabar con el stock, pero Yako también es un personaje, bueno Giro, es un personaje con muchas trampitas que también te puede acabar en 0%, así que vamos a ver que tanto se desenvuelve esta pelea, nunca los he visto la verdad, vamos a pelear y se viene el combo, 0% podría ser, no, lo optimizó, Yako no se deja, está tratando de meter las magias, ambos están con un porcentaje, están muy parejos Uy, que buen, que buena conversión, me dejó con la boca abierta eso, porque no sabía que podía dar el fuego a Downer, oye, y es de Spike, si, fue un combo con el Speed, no, que le da la magia, fue demasiado rápido Yo veo esta partida muy, muy, muy pescada para Yako ahorita Yako la quita el stock muy rápido, Dani, no lo vio venir, también lo vi por la cámara un poco desconcertado, pero vamos a ver si que Dani trata de recuperar, ya que bueno, Lui puede dar voltios en cualquier momento No nos olvidemos de que, de que Lui tiene los combos que pueden ayudarlo en este tipo de matchups complicados Bueno, escuchamos el pop-up de Enma, ganó Muy bien de parte de Enma, creo que este es el top 8, creo Me reyendo, me rey Bueno, estaba viendo una pelea pareja y vemos que Dani no acaba con el stock de Yako Yako le contesta con Down Smash, pero hace muy buen día, Dani que no acaba su stock Y Dani cuando está con los tornados, creo que ya lo usó bastantes veces, está gastado, entonces eso ya no mata Usa el zoom Up Smash que no le cae, hace muy buen rol Yako acaba con su segundo stock, podría ser un 3 stock quizá Por fin Dani acaba con su primer stock de Yako Vamos a ver si ahora le puede hacer un combo que pueda emparejar esta pelea Uy, le mete Hakai, no fue suficiente Uy, casi lo verme, tampoco fue suficiente, ahora sí le hace los combos Oh, qué buena, acabó con su segundo stock Vamos, están con un stock, como les decía Dani, es una persona que puede dar sorpresas ¿Qué fue eso? Pues los combos, Luis La primera vez que veo un en vivo y en directo de Dani Ya, sí, el que no se ha hecho a mí Sí, bueno Dani ha practicado bastante con el personaje, eso es conocer a tu personaje Y vamos a ver, Jakob, si acaba de una vez con esta pelea Sí Y cualquier momento, creo que le puede hacer un shield pull, por eso está esperando un momento exacto Sí, con Grapp fácil, con Grapp fácil le acaba esto Recordemos que este ataque que tiene Giro, Jakob, es solamente de un solo ataque Por eso está haciendo ahora, uno que recarga la magia Y dos, le puede romper el escuelo en cualquier momento Es de un solo golpe, por eso no lo está atacando ni nada Está siendo pasivo en este caso Y con neutral a Api, acaba y le dio la Voltis Es lo bueno de Dani que es muy atento, si ve una pequeña ventaja, aprovecha al máximo Dani se la ha sacado, Dios santo Dani, me sorprendes cada vez más Y eso que empezó con una desventaja total y hizo la real Voltis con esos dos Apis ¿Cómo es que Dani siempre aprovecha cada oportunidad para... Gente, gente le juro, no sé cómo Dani aprovecha cada oportunidad que tiene para hypearnos Eso es algo que solo Dani con su Luigi puede hacer, por eso es que lo queremos mucho a Dani Sí, así es Dani, el mejor Luigi, ¿no? que tenemos acá Actualmente Sí Vamos a ver, ahora va 1 a 0, por gran sorpresa de Dani Vamos a ver si es que Jakob se recompone para que pueda acabar ese 1 a 1 O podría ser un 2 a 0 para Dani Oh no, oh no, oh no, oh no Otra vez el combo 0% Qué es esto, por Dios, no Casi acaba con el escudo Quiera ganarlo, no matarlo Bueno, el lap smash de Jakob que fue más que suficiente para matarlo Ya que, bueno, Luigi es un personaje floating después de todo Y bueno, el buff que le da a la magia también Lo hace mucho más fuerte de lo que ya es Ya, 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 ya que esté enojado, ya que esté enojado, míralo Está jugando más distante ahora, ya no se está acercando mucho A no ser que tenga una magia entre la manga Uy, qué buena explosión Creo que hace 45% de daño Si mal no me equivoco Sí, rico Bueno, tiene un 20%, eso es un muy buen porcentaje para Jakob ya que ya sabe que no lo pueden acabar de un combo Bueno, en realidad sí, pues, solo que no tan fácilmente Sí, obvio Ya no es el combo true de 0% Ese combo me deja loco y no lo puedo hacer, güey Con precisión A ver Oh Muy buen DI de parte de Jakob Muy buen Muy buen down throw a B, tornado Cuídalo Si la magia la funciona Uy, qué Jakob, Jakob hizo un beat reverse la cual se quedó..le dio lag Había una moneda abajo en la plazón y la coja Se le cayó la escuda al parecer Se pudo que cae de mazo Se le cayó la escuda Ah sí, cuando tiene el boost cae como un segmento Qué hacer Uy, casi ha causado Qué mala suerte Me encanta cuando pasa eso Si, el buff que le da giro Con el grab es muy bueno Otra vez está buffeado Le podría romper el escudo y de un crítico acabarlo Ya no hay, ya no hay combo 0 to death No, ya no hay combo 0 to death Pero ahora todo Bueno, Yako también ya gastó también el golpe fuerte Bueno, igual Igual las personas no pueden siempre Buscar el combo 0 to death Si, obvio, no te puedes confiar solamente en un combo Ese juego trata de ser neutro Jugar consistente Ya sabes un combo y todo el rato vas a hacer eso Porque es muy rápido leerte Y también contra atacarte Por eso me gusta tanto el smash Si, igual a mi Ese es un juego de ajedrez, quien mueve su pieza primero Y Yako acaba con buen smash Acaba en un 1 a 1 para Dani y Yako Cuando está buffeado El giro rompe el escudo muy rápido Lo mató a 60 Y sin crítico No te pases de verga Si, así es Sin crítico acaba muy rápido Nos vamos a el último juego señores y señores Vamos a ver como sale Vamos al lío Y creo que Esta va a ser Aparte de la última partida La más intensa Y posiblemente viene a ser con un grab A ver Empezará con un grab Como el anterior A ver grab Grab Uy Medio miedo Medio miedo Me achute Me achute 5% más y ya no cae este combo Pero Tiene que ser más cuidadoso Yako Yo creo que Aprovecharía que me caiga a mi la bola a propósito Para acumularme daño Si Un poco de daño a que a ti es bueno a que te maten de frente Y bueno Vemos a Dani Que ahora está jugando Más sólido Pero No se está dejando Ya que ya está tirando pura magia En la esquina Nuevamente empieza a buscar la magia Lo empieza a botar Lo empieza a presionar Al parecer Desde afuera Tiene ambas Ambas bufiadas Yako Que de un poder Podría acabarlo No Duntil no No fue suficiente Wey Ay mira A ver Aparte del Missfire Del Missfire Estoy viendo la La Verdad que es de novatos Del top 8 Y PKL le ganó 3-1 a Zed Otro Luigi Los Luigi ahorita están destacando Bueno Eso no es el caso ahorita Con Dani Yaki Yako está llevando la ventaja De un stop Pero Bueno sabemos que Cualquier cosa puede pasar Con ese Luigi Que mal Ví Que River Hizo Yako Un muy buen Chop directamente En la retaguardia Hace que Yako salga Pero obviamente Como él es héroe Le sale un zoom Y directamente Al escenario Otra vez Yo hubiese optado Por un Spike Honestamente Un Spike Un Spike Pudo haber sido Todo para Dani Pero Bueno A mí no ha caído Ni el Spike De Dani Ni el de Yako Ya el Yako Está en un porcentaje De muerte Pero acá ya es difícil Que es un personaje Flow Y un Up Smash Fue más que suficiente Para acabar Eso fue un Updil Ah un Updil Siempre me confundo Updil con Updil con Updil Si yo también Updil Es el Es el Es la punta Es la punta Oh Muy buen Vaquer Hoy no Hoy no Hoy no Que buen día Ay Son muy buenas Día Si así es Claro ya no puede Caer el tomo De tu ded Pero Vamos a ver Que Wow Pero otra vez Una volti De Dani Acabar De una vez Con este match Oh Vemos a Jaco Y Reverse grab Ay 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 Oye Dani 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 Y esos combos No se ven Todos los días Y Jaco Ya que después De Dani Están en un combo De neutral A Ape Pero Dime que Ya Con estar Concentrado En que no le caiga Ese neutra Lapis Oye pero Dani está Dani está Ay Dios santo Dani Se la ha sacado Lo consigue Lo consigue Eliminando A Jaco Del torneo Y pasando Top 8 Felicidades De parte Felicidades De parte Grande Grande Aquí Hacia